Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de como solucionar el error Asus Smart Hester en Windows 10, rápido y sencillo. Asus Smart Hester es un controlador que viene en forma de aplicación muy útil para el sistema de Windows 10. Su función es controlar algunas características del panel táctil, los cuales también vienen con gestos inteligentes. Dicha aplicación no viene incluida en el sistema, pero igual la puedes descargar por tu cuenta. Si tú eres una de las personas que lo instaló en tu sistema operativo Windows, puede que dicho controlador no funcione de forma correcta. Y una de las razones principales es porque descargaste una versión vieja. Y es que en esta ocasión en particular nos han estado consultando muchísimo acerca de ¿Cómo podemos solucionar el error de Asus Smart Hester? Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, queda en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, Windows es uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial. Y lo cierto es que este tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un sistema operativo muy interesante. Ya sea para trabajar, estudiar, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de Windows. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero, ¿qué podemos hacer para solucionar el error de instalación del controlador Asus Smart Hester? Y es que si estás presentando este famoso error, déjame decirte que es bastante común. Y es que lo primero que debes hacer para solucionarlo es simplemente ejecutar el archivo como administrador. Para esto le das clic derecho y ejecutar como administrador. También puedes intentar con desinstalar y volver a instalar el controlador. Para esto simplemente debes ubicar Asus Smart en tu ordenador y luego debes borrar los archivos que tengan datos que estén relacionados a él. Luego reinicias tu computadora y listo, vuelves a ejecutar tu Asus Smart Hester para que así lo puedas instalar en modo desarrollador. También te recomiendo de que busques la última versión, que en caso de que ya la hayas descargado te darás cuenta que la puedes encontrar en la página oficial de Asus sin ningún tipo de problema. Busca una versión que sea la correcta para tu computadora, ya sea si es de 32 o 64 bits. También puedes intentar con reiniciar el sistema operativo. Para esto simplemente reinstalar el sistema operativo de Windows y vuelve a instalar el controlador para ver si ahora sí funciona. ¿Y tú? ¿Pudiste conocer un poco acerca de cómo solucionar esta falla? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.